Estoy en un muelle, en Antofagasta. Mi día comienza Dibujona 2017. Hola. Esta es la noche antes de viajar. A Antofagasta, a Dibujona 2017. Y estoy muy ansioso y algo nervioso por el viaje, porque me tengo que levantar muy temprano. A las 6 de la mañana, voy a tomar el avión a las 8.40. Y es la primera vez que tomo un Uber yo solo. Y también es la primera vez que voy al aeropuerto de Santiago. Pero desafíos. Y todo sea por Anfibia Ediciones y por Canal Anfibia y por el equipo. Así que me van a ver en un rato más, en el aeropuerto de Santiago de Chile, tratando de que todo salga bien. Bueno, nos vemos. He llegado al aeropuerto. Efectos. Y el aeropuerto de Santiago de Chile. Y el aeropuerto de Santiago de Chile. Y lo han dado, es que se va a matar el aeropuerto de Santiago de Chile. Y el aeropuerto de Santiago de Chile. Esta es la segunda vez que se va a matar. Antofagasta Me vinieron a buscar al aeropuerto ¿Quién es? ¡Los mejores, chiquillos! ¡Qué hiperventilado! ¡Hola! ¡Paula Adriana! ¡Y Ludovico Toscano! ¡Qué bacán, chiquillos! ¡Y estamos en el desierto! ¡Qué árido todo! ¡Muy árido! Vamos caminando por Antofagasta Por los chiquillos ¡Hola! Junto al mar Y creemos que vamos llegando al lugar donde se va a hacer dibujona ¡No estamos adentro! ¡No es el momento, Carlos! ¡Nunca es el momento! ¡Nunca es el momento, Vero! Así que, acostúmbrate ¡Saluda la cámara, Vero! La Vero está haciendo todas las cosas Preparando su stand El Alfredo también está ahí atrás ¡Muy a ese Alfredo! Y... La gente está esperando ¡Fuera! En la puerta Para que abran todo Y... Ahora van a ver El lugar Si es bueno! UB Yo le voy a ir para... Y... como gente Quierta que la gente Fuera Yo siempre empiezo por사quitavo Bueno, Qué bonita Ista razó de lo que Me quedo Todo Me quedo Bo... Antes de que emprestese Ha sido feliz, el evento está muy bacán, por eso nos falta que la gente venga. Sí, ya entran, ya entran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, está buenísimo. Sí, sí, está súper bueno. ¿Y lo han pasado bien ustedes? Sí, siempre se pasa bien, pero bueno hasta trabajo. Sí, más que nada tú te pasas bien viendo los resultados. Ves que, oh, está alcanzado y vienen diciendo, oh, mira, vinieron 2500 personas, tenemos contador. ¿Tiene contador? Sí. Vamos a 3000 personas en este momento. ¡Wow! 3000. ¡3000 personas! Primer día solamente. ¡Wow! ¡Felicitaciones chiquillos! Y ha estado muy bueno, buenísimo. Gracias. Yo la verdad los felicito a los dos, a todo el equipo, porque se han pasado, han estado preocupados de todo y ha estado todo muy bonito. Muchas gracias. Se han pasado muy bien. Wait a todos ustedes. Aquí, Emmysa speed test Ha venido nadie, no hemos venido nada. ¡Increíble! Está increíble, está un suficiente. Contento, contento. Vi bien con harta gente... Esto es energía. Felicidad plata aquí ya. Pero si alguien dice contento, entonces ya sabe quién es. Esto tiene que hacer inversión. Hay mucha gente aquí Mucha gente Descansando Tomando agüita Y cargando celular